¿Qué es la construcción del tren de alta velocidad? Ni económica, ni de carácter de interés social, ni tampoco de impacto medioambiental. Y, en segundo lugar, estamos sufriendo la imposición del Gobierno de Madrid, del Estado sobre el Gobierno de Navarra, en cuanto a una discusión de quién adjudica las obras en el supuesto caso de que se realice todo el trazado del llamado Corredor Navarro de alta velocidad. ¡Suscríbete al canal!